Y acompañado del Mariachi 2000 de Cumberto Pérez, recibimos la presencia de Rodrigo Cuevas. ¡El aplauso para recibirlo! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Vamos a cantar! ¡Canto el que les comentara! ¡Para que sepas que te quiero! ¡Tú a mí no me quieres nada! ¡Pero yo por mí me muero! Dicen que ando muy errado, que despierta de mis sueños, pero se ha equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Yo te quiero, te quiero, ya te adoré, porque nadie me muero. Dicen que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti morera. Mi corazón descojido, y roer no puedo verlo, ya mucho por lo has sufrido, y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, porque nadie me muero. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré, porque nadie me muero. ¿Qué voy a hacer? Si te he ofendido, si te he ofendido, perdóname. El amor de los hijos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes. Échale el hijo Perdón Muchas gracias Muchísimas gracias Nos despedimos con muy fuerte A la señora porque sea la mamá Pero ahí la lleva, ¿verdad? Gracias Rodrigo Muchachos, buenas noches ¿Cómo dice? Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué linda es Y oí a mis sonidos Un sárape borbado con sol Y del cielo Un sombrero de charro volvió Luego formó Las escuelas con luna y estrellas Así A mi tierra vistió Esto es México, bueno Sí, señor Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué bonita, qué bonita es mi tierra No hay arcoíe No hay arcoíris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó Dios te formó Para ser el orgullo del mundo Bendiciones sin paz Bendiciones sin paz Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Qué bonita, qué bonita Y susrecimenos Cabeza Creo Cabeza Cabeza Cabeza